Es muy pero muy probable que en algún momento de tu vida hayas escuchado esta canción. Bésame Mucho es una de las canciones más populares del repertorio latinoamericano y una de las más famosas de la historia de la música. Fue compuesta por la mexicana Consuelo Velázquez en el año de 1932 cuando tenía solamente 16 años de edad. Muy pronto se convirtió en una de las canciones más versionadas de todo el mundo y fue nombrada como la canción del siglo 20. Pero vayamos al inicio de todo. Consuelo Velázquez nació el 21 de agosto de en 1916 en Ciudad Guzmán, Jalisco. A muy temprana edad comenzó a mostrar aptitudes musicales, por lo que no tardó en tomar clases de piano y guitarra. Su talento la llevó a dejar su ciudad natal para trasladarse a la Ciudad de México, donde continuó su preparación como concentrista de piano. Destacó lo suficiente como para ser parte de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Filarmónica de la UNAM. La primera grabación de Bésame Mucho, su versión original, fue grabada por Emilio Tuero en 1941. No obstante, fue cuando el trío Los Panchos la interpretaron en Nueva York que esta canción se convirtió en todo un éxito mundial. Las razones por la cual estuvo tanto éxito probablemente se deban al contexto del mundo en aquellos años. El mundo veía como Europa la desgarrada por la Segunda Guerra Mundial. Miles de jóvenes partían a los diferentes frentes de batalla para luchar en aquellos conflictos, sin tener la certeza de al regreso a casa. Así que Consuelo Velázquez, a través de la ferviente letra y románticos compases de Bésame Mucho, les dio un tema que ayudaba a expresarle sus sentimientos antes de su partida sea lo incierto. De esta manera, Bésame Mucho comenzó a sonar en diversos rincones del planeta. Tal fue su impacto en esos años que diversos artistas de otros países decidieron interpretarla. A partir de ese momento, la canción se dio a conocer en todos los continentes, pero hacia la década de 1950, en pleno auge del franquismo, la Liga de la Decencia Española prohibió la canción en España. Desde su primera grabación, Bésame Mucho nunca ha dejado de estar vigente. Ha sido traducida a más de 20 idiomas y artistas con la categoría de Nat King Cole, Frank Sinatra, The Beatles, Edith Piaf, Elvis Presley, Plácido Domingo, Paloma San Bacilo, Andrea Bucelli, Luis Miguel y entre otros, la incluyeron en sus respectivas discografías. En el cine también ha sido utilizada. Pedro Infante la interpretó en a toda máquina. Alfonso Cuarón la incluyó en sus versiones del clásico de Charles Dickens, Grandes Esperanzas, y también aparece en Juno, entre muchas otras apariciones en la pantalla grande. Probablemente, la versión de los Beatles sea una de las más conocidas y populares. El grupo de Liverpool decidió usar Bésame Mucho en su audición para conseguir un contrato con Amy Records. No por nada en 1999, Bésame Mucho fue declarada como la canción en español más cantada en la historia de la humanidad. Y todo esto se debe a una talentosa mujer, a Consuelo Velázquez, que falleció el 22 de enero del 2005 a los 88 años de edad. Sin embargo, su legado sigue vigente y perdurará mientras haya alguien que en algún lugar del mundo reproduzca la icónica canción que sigue trascendiendo generaciones.